Les presento, ellas son un grupo de docentes de la Universidad de la Guam Xochimilco, del grupo de Cuerpos que Importan, que fue un grupo creado en el 2011 por académicos de ciencias sociales, biológicas y ciencias y artes del diseño de la Guam Xochimilco, el cual busca crear una cultura contra la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual, promoviendo acciones pertenentes a la transversalización de la perspectiva de género en sus distintos ámbitos, así como reforzar la cultura contra la violencia y el acoso sexual. Cuerpos que Importan busca que la Guam Xochimilco se coloque en la vanguardia dentro de las instituciones de educación superior, en la desarticulación de la violencia de género, especialmente el acoso y el hostigamiento sexual, para tener un ambiente saludable que promueva equidad entre los géneros, por medio de establecer espacios para la intervención a la problemática universitaria, como lo son promover discusiones en torno al género y a las violencias con el fin de reflexionar desde la deconstrucción de nuestra propia subjetividad. Ellas nos van a dar la ponencia Voces contra la violencia de género en las universidades, experiencias del programa Cuerpos que Importan en la Guam Xochimilco, la maestra Adiana Cotas Sánchez, Verónica Rodríguez, Eugenia Martín, Elizabeth García y la doctora María de los Ángeles Garduño, Bueno, sin más por el momento, les cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, es un gusto en realidad estar en esta unidad, también para nosotras ha sido hacer un recorrido, yo ya lo conocía, pero mis compañeras también están conociendo a una unidad que por lo menos nos quedaba en el panorama, pero no la conocían físicamente. Entonces, parece que para todos ha sido una experiencia, el trayecto y todo interesante, hemos visto cómo han tenido que caminar, muchos alumnos tienen que caminar un largo trecho y en ciertas horas nos imaginamos que muchas de las situaciones que nosotras vamos a referir también se presentan aquí. Xochimilco no tiene esas características, no sé si ustedes han visitado la unidad Xochimilco en alguna ocasión, nadie. O las universidades históricas, Iztapalapa y Azcapotzalco, en general están muy bien comunicadas, prácticamente hay medios de transporte hasta la puerta, pero eso no impide que se presenten diferentes situaciones en relación al acoso o a la violencia de género para nosotros. En realidad, bueno, ya hicieron una presentación breve del programa, nosotras vamos a ser muy breves, sobre todo porque lo que buscamos es una reflexión compartida en donde también el público se integre a esta reflexión que traemos nosotras un poco en ese sentido. Como oyeron, este programa se funda en 2011 en realidad como iniciativa de un grupo de académicos, de trabajadores de base también en la universidad, en donde diferentes problemáticas que enfrentaban los estudiantes, pues nos empezaban a hacer mucho ruido a lo largo de los años. Tenemos profesoras que conforman el grupo que tienen más de 20 años de antigüedad en la universidad y que obviamente han visto transcurrir situaciones por muchas décadas y han oído de otras situaciones que se han mantenido por mucho tiempo. También los trabajadores que pertenecen al colectivo, tienen una larga trayectoria en la unidad y por lo tanto conocían de fondo el problema, sin embargo no teníamos muchos instrumentos ni formas de qué hacer y cómo hacerlo dentro de la unidad Xochimilco. Fue así como nos empezamos a involucrar en la violencia de género, en el tema de violencia de género, sobre todo en contextos universitarios. ¿Qué sabíamos de la violencia de género en contextos universitarios? Pues muy poco, en realidad empezamos incluso una revisión muy teórica, con nosotros también se integró una de las especialistas de violencia de género, pero no en contextos universitarios, entonces en realidad fue una búsqueda tanto de académicas, de administrativos, de estudiantes, en donde empezamos a hacer investigación e informarnos sobre qué es lo que se entendía por violencia de género en contextos universitarios. Y fue así como cerca de dos, tres años empezamos a trabajar algunas líneas que tenían que ver sobre todo, ahí van a poder ver en la tercera lámina que tenemos, algunos de los documentos que por lo menos encontramos muchos internacionalmente, pero en México en ese momento, en 2011, había muy pocos. Encontramos dos o tres estudios que hacían reflexiones en torno a la violencia de género, pero sobre todo aquella que se vivía fuera del espacio universitario. Cómo llegaban los alumnos, dónde sufrieron violencia de género, pero no dentro de los espacios universitarios. Y esa fue una de las situaciones que a nosotras nos provocó mucho más inquietud en seguir conociendo y seguir abarcando estas problemáticas. Fue así como llegamos también a entender o tratar de entender que encontrarnos con un montón de conceptos, violencia sexual, hostigamiento, acoso, bueno, una cantidad de definiciones que ya más o menos, ustedes vieron todos los mecanismos, incluso de dónde surgen todos estos instrumentos, que ya Raquel, que nos precedió, pues les pudo dar un panorama breve de todo lo que se puede encontrar en ese sentido. Después fue por eso que nosotras también empezamos a ver qué se hacía en la universidad, pues la Universidad Autónoma Metropolitana no tenía un mecanismo ni de atención, ni de prevención, ni de seguimiento, ni de presentación de denuncia, ni de quejas. Fue así como antes de nosotras incluso empezar una campaña, un trabajo para la denuncia e incitar a que los casos llegaran a la denuncia, era más importante incluso de levantar una encuesta, porque levantar una encuesta también remueve situaciones que han estado permanentes en las personas en esta situación. Incluso antes de levantar una encuesta, como equipo, decidimos tratar de fomentar un programa de atención y de acompañamiento. Fue así como surge el programa Cuerpos que Importan, que afortunadamente, digo, no afortunadamente de voluntad de la rectora, sino en realidad también por la presión que estuvimos haciendo, por también una serie de campañas y de situaciones que se presentaron en la universidad. Tuvimos un feminicidio que no se produjo dentro de la unidad, pero muy cerca, prácticamente al lado. Entonces, tuvimos una serie de circunstancias que favorecieron que hubiera este tipo de sensibilización, y así es como nos conforman con un programa institucional. Un programa institucional, no sé si conocen, en esta universidad, básicamente está bajo el amparo de la institución. Eso nos genera un presupuesto, nos genera un lugar dentro de la estructura de la UAM, que no es ni académico ni… o bueno, es académico y administrativo a la vez, o sea, conjuga todo a la vez un programa institucional. Así fue como se crea este programa, se institucionaliza este programa en 2013, me parece, 2014, a finales de 2013 empezamos a tener ya la promesa más concreta de parte de las autoridades, y en 2014 empezamos con presupuesto como tal. A finales de 2014, 15, empezamos también a… se nos dieron unas instalaciones, donde tenemos un centro de acompañamiento, que es un pequeño centro dentro de la unidad, pero que está ahí físicamente también ubicado. Bueno, les comentaba también de estas situaciones en donde muchos alumnos empezaron a hacer manifestaciones, ustedes conocieron tal vez el muro de Xochimilco, salió muchísimo en las redes, incluso en los periódicos, en las notas, era el escándalo. Pero justamente también de eso nos nutrimos nosotros, para presionar, para que este trabajo de acompañamiento se formalizara más allá de lo que nosotros, desde lo que hacemos en cuerpos, se llevara a cabo. ¿Qué busca el grupo cuerpos que importa? Pues en realidad es un programa que ha ido creciendo y cada vez ha ido abarcando más y más cosas, no lo pensábamos así, tampoco es que lo tuviéramos planeado, sino que justamente en la práctica hemos visto que hay muchas formas en que tratar el tema va más allá de lo que nosotras en algún momento teníamos la intención de hacer. Y en ese sentido, bueno, tenemos muchos miembros de la comunidad que se han integrado, algunos ni siquiera saben que donde participan es una de las actividades del programa Cuerpos que Importan, porque eso también suele pasar. Van a ver que nuestro grupo es tan… si quieres vemos la siguiente… está tan difuminado que obviamente cuando se organiza algún tipo de campaña también va nuestro sello y también va nuestro trabajo detrás. Este es el organigrama de la UAM Xochimilco, entonces ahí más o menos en rojo están ubicadas las partes de los académicos y personal administrativo que formamos o conformamos el grupo Cuerpos que Importan. Aquí en realidad solamente somos cinco, más o menos el grupo ha llegado a tener hasta 40 miembros, todos ellos, a veces más, a veces menos, normalmente tenemos una participación de 20, 25 gentes, más regular. Si no, ahora le voy a decir a mi compañera Adriana que si a ella nos cuesta un poco de las capacitaciones y de las actividades culturales que llevamos a cabo en el programa. Ay sí, buen día. Bueno, dado que no todas ni todos sabíamos de qué iba este tema, aunque nos dábamos una idea, pues entonces decidimos capacitarnos en relación a la violencia de género y acoso y hostigamiento sexual. A través de talleres, hemos trabajado prácticamente años completos organizando talleres y seminarios, tanto para el personal administrativo como para el personal académico y particularmente ha habido mucha recepción del servicio médico, del área de vigilancia, entre otros espacios. Y también nos pareció muy importante vertir esta información al personal del tronco divisional de ciencias sociales, que es donde ha habido apertura, estamos próximas también a trabajar con biológicas y de la salud. Y también nos dirigimos a la población estudiantil. Y ha sido muy interesante que este enriquecimiento que hemos tenido en estos talleres, que tiene que ver con no nada más el conocimiento, digamos, de los grandes parámetros de donde se desata todo este tema conceptual que nos ayuda a ubicar el tema de la violencia, las violencias, los alcances que puede tener la institución como tal, porque ya les vamos a platicar cómo hemos logrado darle, digamos, a través del protocolo una voltereta a la legislación universitaria que es muy interesante. Y bueno, pues también nos hemos planteado el tema del autocuidado, es decir, asumir también como una responsabilidad que necesitamos autocuidarnos. Y en relación a la salud emocional, bueno, pues hemos trabajado también situaciones de desastre, a razón del último sismo se ha trabajado en ello. Y bueno, también hay otra parte sobre actividades de difusión, prevención y sensibilización, actividades educativas y de visualización. Tenemos un foro, cada que ingresan los alumnos y las alumnas de nuevo ingreso, que se llama Foro contra el Acoso. Entonces, de entradita les estamos platicando lo que hacemos en Cuerpos que Importa a la nueva comunidad universitaria. También como parte del equipo se han producido videos y estamos próximas a tener un nuevo proyecto de video porque ayuda mucho, esta parte de la imagen para generar discusiones y reflexiones colectivas. También hemos organizado campañas artísticas, culturales de difusión, ciclos de cine-debate, ciclos de danza, exposiciones, actividades de intercambio académico y además, bueno, tenemos un ciclo que se llama Cuerpos que Importa, que trabajamos también con distintas áreas académicas y el área de orientación educativa. Y bueno, algo también muy importante es que logramos tener una primera reunión con universidades públicas, con otras instituciones y ahí también, digamos, nos dimos cuenta del gravísimo problema que hay en las distintas instituciones. Y bueno, pues así fue como en realidad el tema se ha posicionado no solamente entre los académicos, porque han de saber que los académicos de repente pensaron que Cuerpos que Importan iba a ser una cacería de brujas, que tampoco ha resultado el caso, pero también los alumnos realizan investigación. Cuando hacemos este foro es muy interesante porque el foro es de los alumnos, los alumnos se paran y cuentan lo que para ellos es violencia de género y tenemos una reflexión dirigida hacia los conceptos, lo que se debe de entender o no, pero en realidad el foro es de ellos. A partir de ahí también se han generado muchas investigaciones de primer trimestre, investigaciones de ejercicios terminales de carrera, porque no tenemos tesis nosotros sino una especie de tesina, también hay varios temas que se han consolidado así y bueno, en ese sentido el colectivo también tiene que dedicarse a dar una parte de asesoría, acompañamiento, no nada más a las personas en situación de violencia sino a aquellos que se deciden involucrar y conocer más a fondo del tema y en esa parte él es la que está encargada básicamente del espacio físico y de la oficina a recibir los casos. También eso ha generado una forma de visibilización del problema que incluso los estudiantes en su último paro que tuvieron en Xochimilco una de las demandas fue que la universidad hiciera algo al respecto en los casos de violencia de género específicamente. Fue así como se recuperó esta iniciativa y se recuperó en el consejo académico y se nombró al programa Cuerpos que importan como el responsable de generar el primer protocolo de intervención para la acción en este sentido y en ese bueno le voy a pedir a Eugenia y a Elis y nos platican un poquito de lo que hacen ellos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a mí me gustaría compartirles la experiencia del colectivo en torno a la elaboración de este instrumento un protocolo que le hemos llamado protocolo de atención a la violencia de género en la unidad. Ha sido un proceso difícil ciertamente en donde primero hemos tenido que trabajar al interior del colectivo justamente a través de estos seminarios de capacitación donde hemos digamos identificado el tema de las violencias que como ya saben es un tema muy complejo y desde ahí nos hemos percatado de lo difícil que esto significa y de la necesidad de hacer algo entonces el colectivo como ya mis compañeras señalaron trabaja como en distintos frentes el de la prevención el de la difusión los ciclos el foro de voces contra el acoso pero pensábamos que había un hueco una omisión a nivel institucional en torno a los casos que se presentaban y la forma en cómo se dirimían cómo no siempre se lograba resolverlos y esto creaba un gran sensación o sentimiento de frustración y también una gran impunidad porque veíamos casos donde se denunciaba a profesores acosadores y no se hacía nada y se los encontraba uno en los pasillos y ante esta situación nos planteamos como colectivo y nosotros tomamos la iniciativa de trabajar para presentar un borrador de protocolo como un instrumento que definiera una ruta clara tanto para estudiantes como para trabajadores que vivieran digamos o cualquier otra persona que viviera situaciones de violencia que tuviera esa claridad y esa certeza de cuál sería esa ruta que tendría que caminar para poder digamos resolver la situación entonces digamos esa fue la motivación un poco la iniciativa esta sensación de frustración de impotencia que veíamos los casos multiplicarse y entonces una de las primeras actividades fue conformar dentro de nuestro colectivo tres grandes comisiones o sea es tan grande la problemática de las violencias que tuvimos que organizarnos de esa manera entonces se formó una comisión de normatividad porque nos encontramos con la primera dificultad es que todo lo que tendríamos que proponer tendría que estar digamos bajo la pauta o la normatividad universitaria y entonces un grupo de nosotras y nosotros porque también hay hombres se dieron a la tarea bastante complicada de echarse un clavado en la normatividad universitaria para darnos cuenta que no existe por supuesto ninguna perspectiva de género y que había que trabajar en ese corse digamos de legislación para poder proponer un instrumento por otra parte se formó una comisión de casos ya Eli les va a hablar un poco más de los casos que nosotros tenemos registrados en la unidad en donde se empezó digamos a tratar de ver cuáles eran los casos cuáles eran los caminos que seguían y más que casos tratamos de identificar a las personas como ya Vero les comentó cuerpos que importan tiene un lugar donde se atiende a las personas que llegan a solicitar pero también tenemos un equipo muy capacitado de orientación psicológica donde se les da este apoyo psicológico y emocional y una comisión de protocolo que justamente estaba relacionada con empaparnos de todos los protocolos que existen en las universidades tanto a nivel nacional como internacional entonces organizamos un seminario taller donde nos dimos a la tarea de hacer una serie de revisiones de explorar los tipos de protocolo los tipos de instrumento nos dimos cuenta de muchas omisiones y aún así decidimos trabajar en la elaboración de un instrumento de esta naturaleza y bueno no fue una tarea fácil porque nosotros no nos dedicamos exclusivamente a trabajar en cuerpos que importan sino que también cada una de nosotras desde la posición que ocupa en la universidad tenemos nuestras responsabilidades entonces había que trabajar muy digamos con mucha presión para sacar este instrumento y finalmente el año pasado en abril del 2017 el colectivo cuerpos que importan presentó ante el consejo académico un borrador una propuesta de borrador en donde incluimos digamos toda una serie de apartados que tienen que ver con el marco legislativo tanto internacional como nacional el marco normativo universitario los ámbitos de aplicación los órganos y lo más bueno no lo más importante sino uno de los elementos fundamentales es esta ruta o camino que debería estar muy claro y que debería ajustarse a digamos la situación de la normatividad universitaria el camino digamos como he estado señalando no ha sido fácil y todo el año pasado se formaron subcomisiones que volvieron a revisar este borrador y que digamos volvieron ya conjuntamente con los abogados de la unidad que se digamos se tuvieron que involucrar porque se formó una comisión en el consejo académico encargada de pues proponer este protocolo al consejo y entonces en función de eso se ha estado revisando todo lo que nosotros presentamos ya estamos muy cerca de poder llevar este protocolo a que se dictamine y se apruebe para la unidad y bueno sólo señalar y con esto terminaría yo mi participación y lo que yo he venido diciendo también es que el protocolo es un instrumento que nos va a ayudar pero no es suficiente si no va acompañado de tareas constantes de prevención difunción de acompañamiento de capacitación porque las personas que van a aplicar el protocolo tienen que tener esa información y esa digamos empatía sensibilidad para que cuando llegue una persona en situaciones de violencia y teniendo la ruta y el protocolo ahí dé cabida y no revictimice ni digamos que desaliente a la persona para que se denuncie entonces yo espero que muy pronto podamos ver la luz con este protocolo y bueno era algo que me parecía muy importante compartirlo aquí en Coajimalpa y ahora que escucho Lerma pues también este vemos que también ya está por ahí trabajando y caminando esta idea o este proyecto del protocolo pues muchas gracias Buenos días casi buenas tardes bueno pues todos estos esfuerzos que hemos tenido durante muchos años el conjunto de esfuerzos por todas las personas que integran cuerpos un poco se ve reflejado también en lo que queremos seguir trabajando queremos seguir con una campaña de difusión que siga colocando el espacio que ya contamos para que la gente siga asistiendo queremos seguir presentando lo que hemos estado haciendo tenemos actividades que no queremos soltar como son el foro Voces contra el Acoso queremos que cada generación que entre a la UAMS 8000 sepa y conozca sobre este tema queremos tener todavía el ciclo de cuerpos que importan que ahora estamos modificándolo un poco y se llama ciclo de orientación te mueve donde seguimos tocando el tema de violencia de género violencia hacia las mujeres en el noviazgo hay campañas de VIH ahí que van y les hacen pruebas es un esfuerzo muy grande de muchas coordinaciones para seguir enfocándonos en las y los estudiantes esas actividades se llevan los martes durante todo el trimestre actividades que tenemos preparadas para estos siguientes trimestres este año es la actualización de material de difusión y estamos luchando porque por fin logremos concretizar una página web donde tengan acceso a información a libros actividades programadas demás donde la gente la comunidad universitaria pueda tener acceso a todo esto y además poder coordinar un trabajo con toda la universidad y poder llevar una atención sin revictimizar a las personas Otra de las cosas importantes y que se une con lo que nos comentaba Eugenia es lograr esta capacitación en el momento que el protocolo salga lograr que todas estas personas que tienen un primer contacto con las personas que lleguen a vivir violencia sean y estén capacitadas estén especializadas en el tema y se logre dar una atención adecuada Otra de las cosas que tenemos programadas para este año es hacer el tercer encuentro nacional sobre el acoso y hostigamiento que estamos coordinando con Lerma también entonces ahí más bien creo que este es un espacio donde se invita también a sumar fuerzas a que nos juntemos todos a ver qué está pasando Tenemos Ángeles que como está lastimada no puede subir aquí al podio pero está aquí Ahí está el teléfono Prendelo Bueno, buenas Lo único que quería comentar es que nosotros tenemos como dos grandes vías de acción una que es esta que ya se está comentando que es de difusión de participación con los alumnos de capacitación a los grupos de profesores que lo permiten y por otro lado los casos ya en concreto el acompañamiento de los casos que creo que Eli se refirió a esto pero antes de que esté el protocolo ya se han hecho acompañamientos de los casos es muy difícil es muy difícil ya lo comentaba Raquel o sea ir a los consejos divisionales llevar a las personas a que denuncien todo el miedo que se genera en fin pero creemos que lo último que dijo Raquel el respeto a lo que cada una de las personas decida sea varón o mujer lo que decidan eso es lo que se va a hacer o sea que hacia dónde va a encaminar su denuncia en qué sentido y cuando ya está aprobado el protocolo creemos que ese tiene que ser un punto central hacia dónde quiere llevarlo y Eli que está en nuestro espacio pues yo creo que ha jugado un papel muy importante porque los compañeros de orientación que son psicólogos como ya lo habían dicho lo que hacen es dar un primer acercamiento psicológico y luego pueden quedarse con ellos un tiempo unas 10 sesiones y si no quieren denunciar interna o externamente no lo hacen pero tienen una respuesta institucional entonces bueno solo eso quería comentar cerrar bueno pues entonces en realidad no para nosotros es importante haberles presentado el programa en realidad el programa no puede existir si no ven que somos una estructura en realidad un poco compleja ya el cuerpo tiene acompañamiento psicológico las médicas que también en algún momento están involucradas los vigilantes los coordinadores de carrera y el trabajo ha sido un poco de hormiga pero hemos estado colocando el tema básicamente en la discusión de todos en todos estos ámbitos importante señalar que no solamente consideramos a las personas en situación de violencia asignadas a una corporalidad específica eso es el cuerpo que importan atiende en realidad a todos aquellos sujetos que han estado y que en realidad todos estamos vulnerables a estar o sufrir una situación de violencia de género y en ese sentido nuestro trabajo ha sido también impulsar esta reflexión en donde prácticamente todos si no hemos atravesado podemos estar vulnerables a atravesar una situación de violencia y crear una especie de cultura que también nos cambia una tolerancia cero por lo menos en el contexto universitario gracias muchas gracias a las integrantes del grupo cuerpos que importan no sé si alguien de los que nos acompaña tenga alguna pregunta para alguna de ellas hola Itzia Fernández Escareño del departamento de humanidades yo he estado más o menos informada de lo que han estado haciendo pero ignoraba que era desde 2011 dadas las circunstancias en las que se han movilizado este tipo de espacios aquí en Huancoajimalpa por hechos recientes de acoso sexual ahora entiendo mucho mejor por qué la activación del protocolo es tan compleja con esta experiencia que ustedes acaban de compartir tengo el cuadro muchísimo más claro porque ustedes tienen prácticamente ocho años trabajando se dice fácil pero todos los los procesos de institucionalización al interior de la UAM en este caso Xochimilco y vaya pues congratularse de que tengan este trabajo que llegan hasta 40 y que tengan este nivel de portavoz lo lo celebro vaya como mujer como feminista como académica pero tengo algunas dudas qué está pasando en Azcapotzalco qué está pasando en Iztapalapa qué está pasando a nivel de sinergia institucional con rectoría general acaba de entrar esta rectoría pero bueno la pasada al menos quisiera su punto de vista porque a mí me parece que si ustedes tienen ocho años trabajando en esto y efectivamente la UAM Xochimilco ha sido capaz de viralizar en redes sociales ejemplo patente sintomático el muro me parece que tendríamos que hermanarnos con lo que están haciendo y creo que el hecho de que estén ustedes aquí compartiendo sus experiencias lo ya lo 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 posibilita per se pero qué está pasando con Azcapotzalco yo misma estudié sociología en la UAM Azcapotzalco y he visto en retrospectiva las historias de acoso sexual que hubo en la carrera en su momento y no deja de llamarme la atención que justo hubo reacciones hubo un cierto tipo de acompañamiento sin que esto llegara a institucionalizarse como es patente que en UAM Xochimilco está sucediendo entonces y yo tengo 47 años entré en el 88 a estudiar sociología entonces vaya cuando mencionaste que esto tiene son ciclos de muy largo aliento me reconocí justamente acordándome de lo que sucedía en la carrera en los trayectos vivimos en la Ciudad de México etcétera entonces puntualmente qué pasa con Iztapalapa qué pasa con Azcapotzalco qué pasa a nivel de rectoría general y y si ustedes están abriendo estos talleres y este este conocimiento puntual para para trabajarlo con otros grupos si hay ya invitaciones entiendo bien que el ERMA está muy activado en esto para ver cómo por dónde vamos caminando juntos juntas y juntos Muchas gracias alguien más que quiera Gracias buenos días Angélica Martínez de aquí de Guamcoajimalpa la pregunta que yo quería hacerles es sobre ustedes mencionan la necesidad digo que estoy completamente de acuerdo de sensibilizar prevenir detectar y acompañar en situaciones de violencia digo explicaron bien cómo es el procedimiento que llega la persona violentada se acerca con ustedes etcétera etcétera pero han identificado alguna necesidad específica a través de la cual por ejemplo los estudiantes además de la página web pudieran como mantener una comunicación más fluida más inmediata con el grupo no se aprovechando las cuestiones tecnológicas porque de aquí a que sucede una cosa y a lo mejor el lunes llegan a la unidad y si se atraviesa el fin de semana no sé de qué manera han detectado ustedes una posible necesidad de mantener una comunicación más estrecha para lograr estos objetivos con los jóvenes ¿alguien más que tenga alguna pregunta para que respondan? Bueno yo voy a empezar así mis compañeras después me preceden bueno sí quiero aclarar que por ejemplo la expresión del muro no es una iniciativa de cuerpos que importan emergió básicamente de la comunidad universitaria que también venía enlazándose a una cadena global este muro también estuvo en Argentina estuvo en Colombia en España en la UNAM entonces estas expresiones de donde la violencia de género es cada vez menos tolerada por parte de una sociedad me parece a mí que hay que celebrarlas en ese sentido que son expresiones que también se generan de afuera hacia adentro nosotros en realidad si ha habido otro tipo de expresiones a mí me parece que este foro de voces contra el acoso ha sido muy rico porque hemos invitado alumnos que por ejemplo trabajaron el tema de diseño y tuvieron en algún momento la brillante idea de montar una exposición de carteles que en realidad eran unos carteles muy buenos en relación al tema con el tema de la violencia en las universidades en las aulas etcétera Xochimilco nunca tuvo problema en difundir los carteles pero sí tuvimos la vivencia que se nos bajó de la red general de rectoría a los 20 segundos de haber subido los primeros carteles por ejemplo o sea no de general fue general o sea la unidad subió pero fue bloqueada y actividades culturales también tuvo una llamada de atención digamos por subir material no propio de la universidad entonces sí me parece que este camino atendiendo ambas preguntas se ha generado les digo desde abajo desde el quehacer de nosotras no tenemos una página web sin embargo los casos nos llegan y nos llegan porque el colectivo se ha dado a conocer dentro de la universidad es referenciado por parte de los mismos profesores de compañeros que van acompañando a sus colegas hay trabajadores hay alumnos hay este bueno no él tendrá la variedad de casos pero nos han referido casos de Iztapalapa nos han referido casos de Escapotzalco nos han referido casos de rectoría general y bueno es interesante como el grupo sin querer en realidad se ha ido consolidando en una ruta de atención que parece la indicada por eso decimos siempre estamos como renovando que es lo que es lo más indicado lo más adecuado a la persona en situación de violencia porque cada caso es muy particular no podemos generalizar los casos pero sí en este diseño de la ruta tratamos de obviamente hacer un ejercicio muy exhaustivo de la diversidad de los casos y de cómo todos ellos tendrían que ser canalizados de la mejor manera para ser atendidos correctamente hemos estado dando charlas incluso a quienes forman parte de los consejos divisionales a los comisionados a los representantes la misma comisión del consejo académico también tuvimos que pasar por un proceso de capacitación que también nos ha llevado esta chamba extra que como dice Eugenia en realidad yo sí celebro que el grupo cuerpos que importancia ha sostenido por el interés del colectivo y por el colectivo que en realidad es el que da base a todo el trabajo que se ha llevado a cabo alrededor de somos 40 pero para una unidad que está conformada por una población que no que es de miles pues en realidad somos un colectivo muy pequeñito son 14 mil estudiantes me parece ahora los trabajadores más entonces imagínense la cantidad de situaciones que enfrentamos pero es un pan de cada día en realidad prácticamente para nuestros compañeros de orientación que tienen la agenda repleta de todo tipo de situaciones Bueno en relación a la pregunta de la profesora sobre qué está pasando en otras unidades bueno tenemos más información en el caso de Lerma porque Raquel también digamos respondió a la invitación que hicimos para el seminario taller para la elaboración de un protocolo en el caso de Iztapalapas de que hay por ahí un observatorio pero en realidad si estamos más bien nos manejamos como a nivel más individual y no tenemos mucha información de los colectivos o de las luchas que se están generando tanto de colectivos de estudiantes como de profesores nosotros dentro de las actividades que nos hemos planteado para este año 2018 es justamente saber qué está pasando en la UAM y entonces estamos organizando una reunión encuentro InterUAM justamente para noviembre para saber exactamente cuál es el estado cuál es la situación de esta problemática al interior de cada una de las unidades y efectivamente ante la complejidad del problema unir o digamos articular la discusión la reflexión para ver qué es lo que se puede hacer en conjunto así también como en cada unidad la problemática de la violencia es tan compleja y nosotros lo hemos enfrentado por ejemplo dentro de los mismos profesores hay una gran preocupación y una gran resistencia de los profesores incluso cuando el protocolo ya salió de nuestras manos y está ahora a nivel institucional hay como mucho nerviosismo de qué es lo que va a pasar que entonces ya no vamos a poder ver a las estudiantes ya no les podemos decir mamita ya no vamos a o sea qué está pasando o sea si hay una gran cantidad de resistencias y ante eso estamos nosotros digamos recibiendo y si no fuera por el la respuesta de la comunidad los estudiantes los trabajadores pues yo creo que esto no no saldría entonces si estamos si la estamos digamos enfrentando y si está difícil y apenas estamos empezando y de bueno encontrar otros medios hemos pensado en muchas cosas hemos pensado en una aplicación hemos pensado en el Twitter o sea en el montón de cosas pero también nos faltan muchas manos para trabajar en eso no sé creo que por ejemplo ahorita lo que hemos pensado que nos fortalecería mucho es quizá trabajo social no chicas chicos que se interesen que trabajen en estas campañas de difusión que sean más allegadas a ellos que no salgan de nosotras que ya estamos todavía más grandes que salgan de ellos que les interesen de más o sea que sea una cosa más cercana siempre lo hemos dicho pero justo necesitamos que se involucren todavía más porque a veces la carga de los trimestres los chavos hacen que se alejen un poco al final del trimestre todo el mundo desaparece porque el exceso de trabajo es mucho entonces creo que más bien ahí es seguir trabajando y seguir motivándonos unos a las otras y a los otros para que justo estas ideas creativas e innovadoras y que sea como más cercano a la vivencia de las y los jóvenes pues justo salgan de ellos que son los que viven estas situaciones me parece oportuno comentarles que una de las cosas que hace que se conozca el ahora programa cuerpos que importan es que algo que decidimos cuando nos fuimos integrando por áreas de trabajo algo que decidimos es que de acuerdo a la naturaleza de nuestro trabajo tendríamos que aportar algo por ejemplo yo pertenezco a la sección de actividades culturales soy promotora cultural entonces la programación que hago de cine la programación que propongo sobre teatro tiene que ver con la temática entonces eso es muy importante porque si bien tenemos una duplicidad de esfuerzos en la parte de la capacitación en la parte de la organización de los foros si implica la posibilidad de incidir me encanta decir vamos a hacer incidencias sutiles desde nuestra área de trabajo y entonces tenemos también una proyección amplia y ahí la comunidad universitaria desde sus instancias se coloca frente a la misma comunidad y eso ayuda mucho entonces es parte digamos de lo que hemos venido trabajando igual orientación educativa se encarga junto con las divisiones de estos ciclos de los martes que les contaba Eli pero forma parte de su programación entonces esas son las batallitas internas que vamos logrando para visibilizarnos y todo como un acuerdo toda actividad que tenga que ver con violencias tiene el sello el logotipo de cuerpos que importan más el del área que lo está impulsando y eso ayuda mucho eso ayuda mucho como una estrategia de difusión regreso un poco a ahondar qué pasa con las interguam donde nos invitan vamos entonces por ejemplo me ha tocado ir a las compañeras también a Azcapotzalco se hace el libro fest y ahí voy además de la actividad que vamos a hacer porque hacemos un interguam entonces qué más puede ofrecer el área ah podemos ir a hablar de cuerpos que importan y entonces es una manera en que hemos incidido y hay una parte dura que es la parte digamos que ahí estamos porque es la propia institución la que no está adecuada para atender el problema es un problema social que tiene un micro universo dentro de la UAM y eso eso es el gran reto que tenemos ahora entonces yo creo que es muy pertinente invitarles invitarlas a que tengamos mayor comunicación y a que estemos muy al pendiente de lo que va a suceder en la sesión que corresponda que ya les avisaremos las dos sesiones de colegio académico allá en Xochimilco que va a sancionar el protocolo el consejo perdón es exactamente qué tenemos fecha Ángeles estamos pensando que en un mes mes y medio consejo aprobaría el protocolo en ese momento que se apruebe el protocolo lo damos a conocer al resto de la de la universidad y yo creo que es muy importante lo que dijo Eugenia en noviembre queremos hacer esta reunión de las unidades sabemos que hay un grupo en Azcapotzalco grande de hecho no lo ha platicado todavía Vero pero estuvo en Azcapotzalco con estudiantes que están trabajando el tema y yo creo que bueno por lo menos tenemos la invitación del nuevo rector de Xochimilco que a su vez nos transmitió la invitación del nuevo rector general y como hay nuevo rector en Iztapalapa pues estamos ahí sondeando que las autoridades sepan que en noviembre vamos a tener bueno de hecho queremos hacerla en rectoría general la reunión y hacer una discusión de lo que se está haciendo en cada unidad y presentar nuestro protocolo ya aprobado bueno esa es la intención no que no sé no duplicar esfuerzos un poco pero bueno también es que cada unidad tendrá que dar sus propios pasos imagino entonces si estamos aquí llevamos ocho años pues bueno este es el programa no sé estamos abiertos al diálogo bueno muchísimas gracias por su participación este es uno de los trabajos más importantes que tiene la UAM yo creo a nivel institucional muchas gracias por participar esperemos que no sea la última vez que estén por aquí porque es un tema muy importante por parte de la unidad y por parte de la maestría y de rectoría les queremos entregar algunas constancias por su participación en la primera jornada que tenemos aquí en Coajimalpa que esperemos no sea la última gracias 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 gracias